¡Chicos! ¿Qué pasa? Es que usted se fue sin despedirse de nosotros. Queríamos visitarte. Compañeros. Es cierto. Oiga, jefe. Siempre estaré con usted. En todo. Si va tras Hazar, lo seguiré. Dejaría la organización, el trabajo, mi carrera, lo que sea. Ya me conocen. Solo pídalo y ya. Muchas gracias. Jefe, la oficina ya no tiene carisma ni respeto. No. Haremos lo que quiera por usted. Gracias. Ustedes serán mis hermanos siempre, pero... Pero ya lo escucharon. Los matará por esto. No importa. No me da miedo. Pero me importa. Yo los he metido a todos en problemas por mi culpa. Necesito estar solo por un tiempo. ¿Entienden? Está bien, jefe. Esperemos noticias. Lo que quiera. Gracias, Meli. ¿Qué hiciste con ella? ¿La encerraste? Bueno, lo que pasó... ¿Qué es que... Jefe, sería filtrar información. No se nos permite hablar de la operación con usted ahora. Así que no entremos en eso, ¿entiende? Me estabas apoyando en todo. Bien. Bueno, eso. Está bien. Ustedes vayan. Jefe, esto no ha terminado. Nos veremos de nuevo. Vete. Yo tengo trabajo. Hablaré con él. Ok. No le digas. La operación. ¿Está bien? Aprendimos de usted. ¿Qué? Mira cómo aplica lo que aprendió de mí. Como siempre, lo hace en el lugar equivocado. Jefe, tienes cinco minutos. Voy a consultar algo. Claro. Vamos. Te escucho, Ali. ¿Sabes dónde está el baño? Sí, lo sé. Úsalo. No, no es nada de eso, jefe. ¿Usted sintió la magnetización? Quiero decir, ¿con una mujer, jefe? ¿Qué es magnetización? Convergencia involuntaria, innecesaria, atracción. Un imán para personas. Querer estar con alguien. Ali, me estoy preguntando realmente a dónde va esta conversación. Mire, jefe, no me gusta pensar en nada o hablar mucho. Tal vez ya se dio cuenta. No, nunca me he dado cuenta. Oh. Yo solo soy todo físico, músculo, fuerza, buena apariencia, ya sabe. Y por supuesto, es más guapo que nosotros. Ni lo menciones, Ali, también lo eres. Gracias, jefe. Quiero decir, soy solo eso. Las mujeres no me han... Me han mirado en la calle últimamente. Solían mirarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque yo tampoco las miro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella me atrae como un imán poderoso. Maldita será. Ella camina como en cámara lenta. Ella juega con su pelo, riendo dulcemente. ¿Quién es, Ali? ¿Quién es ella? Melek. Me... Oh. ¿Melek? Melek de Mele. La Melek que conocemos. ¿A qué te refieres con Melek de Meli? Es que comió demasiado un día. Oiga, jefe. Es una larga historia. No puedo hacerle eso a Meli. ¿Qué hago? Bueno... Digo... No me preguntes de eso. Yo no sé de estas cosas. Vi esta magnetización, pero solo en las películas. Y entre tú y Eje, por supuesto. Hay interacciones emocionales, sexuales y emocionales. Corrientes eléctricas, el uno contra el otro, que no puedes evitar. Ali. ¿Por qué no puedo explicarme de forma clara? Puedes leer un libro, por ejemplo. Ayuda. O decir lo que sientes. Dilo con pocas palabras. Hazlo ahora. ¿Quiere que lo diga en pocas palabras? Déjeme resumir. Creo... Creo que... Me enamoré de Melek. Y no te das cuenta de que... Estás enamorado. Eso es todo. No era un buen momento para ir al grano. ¿Eso no es cierto, jefe? Ah, cierto, Ali. Entonces... Ya debería irme. Gracias por la charla, jefe. Y si necesita algo... Gracias. Jefe, usted no puede ir tras Hazar ahora, que solamente es un civil. ¿Acaso parece que voy a tras Hazar, Ali? Sí. No. No, jefe. Ya me voy. Te acompaño. No, siéntese. ¿Qué es lo que te pasa? Siéntese, jefe, por el amor de Dios. Ap 니 que har. Así es. B podem participar del�로. ¡Est-ce que me va a car косme! Sandır be operativo delicios de esta carta. Nada anklearme... ¿Qué quieres ver? Gracias por ver el video. ¿Lista? Estoy lista. Iré a la casa, comprobaré el teléfono de Jevan, voy a buscar una pista sobre Hazar y volveré. ¿Estás segura de que encontrarás algo sobre Hazar? No estoy segura, no sé, pero tengo que mirar. Después de todo, Hazar pudo haber pedido ayuda a Jevan de nuevo. Solo hay un problema, Jevan siempre tiene su teléfono. No sé cómo conseguirlo, pero ya veré qué hago. Voy a estar aquí si necesitas algo. Está bien. Cuídate mucho, por favor. Eje, ¿por qué no elegiste a Ali para esta operación? Porque, mi hermosa rubia, sé que no confías en mí. Quería que escucharas lo que voy a escuchar ahí adentro. Además, eres una buena gente. Las mujeres se apoyan y se ayudan mutuamente. Nos cuidaremos. Debemos hacerlo. Buena suerte. Te escucho. Vamos, Eje, vamos. Rápido. Melek, Melek, dime si puedes escucharme. Te escucho. ¿Tienes el teléfono? Sí, lo tengo aquí. Eso es bueno. Eh, Eje, ¿sabes la contraseña? Lo tengo grabado en mi mente. Aquí hay muchos números sin registrar. Bien, toma fotos de ellos con tu propio teléfono y los investigaremos. Ok, las tomaré, pero revisaré los mensajes. ¿Él tiene uno de vos? Eres un cobarde, Jival. Pensé que eras un hombre. Dije que me salvaras. ¿Qué hiciste? Tú me dejaste para que me pudriera. Tú lo hiciste. Querías que me pudriera allí. Ahora haré que tu vida sea un infierno, Jival. Cada aliento que tomas es un insulto para mí ahora mismo. No he terminado. Mantente alerta ahora. Podría aparecer una noche de la nada. Voy a buscarte, maldito. Así que prepárate. ¿Melek? ¿Qué hago? ¿Melek? ¿Melek, lo escuchaste? Hazar envió un mensaje a Jival. Así que Jival no lo secuestró. Uf, las cosas se están complicando. ¿Y quién secuestró a ese hombre entonces? Tomaré una foto de esto. Un momento. ¿He Jin? ¿Qué estás haciendo? Ah, es que tenía un pendiente. Lo perdí y lo estoy buscando. En realidad, por eso vine a la casa. Porque tenía mucho valor espiritual. ¿En serio? Déjame ayudarte. Dime cómo era. No te molestes. No te preocupes. ¿Cómo era? Era como esto. Un pequeño aro muy diminuto. ¿Era así, pero de oro? Ah, está bien. Eje. ¿Te mudarías a Inglaterra conmigo? ¿Qué? 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 ¿Qué rayos estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? Ya cállate. Es que había dejado unas cosas. ¿Qué? Dios, ¿cuántas cosas tienes aquí? ¿Por qué estás siempre metida en mi casa? ¿Por qué estás siempre a mi alrededor? Gilal, ¿de qué estás hablando? Dame un segundo. Esta mujer nos está engañando a todos. ¿No lo entiendes? ¿Qué quieres? No cruces la línea. ¿Pero qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacerme? Por favor, dímelo. Desde que entraste en mi vida, todo se ha puesto patas arriba. Ya no te quiero en mi casa, en mi vida. No vengas nunca más a esta casa. No quiero que pongas un pie. Un momento. ¿Y quién eres tú para hablarle así? Está bien, cálmate. Gilal, no volveré a tu casa. Lo respetaré. Pero deberías controlarte. ¿Me entiendes? Afronta la verdad. No seas tan egoísta y rencorosa. La vida no es así. Abre los ojos. Creo que deberías llevarla con un psiquiatra. En serio. EJ. Gilal. Listo. Bien dicho. Bien dicho, EJ. ¿Tía? Cariño, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien. Fui a dar un paseo. ¿Qué tal estás? Los chicos desaparecieron por un tiempo. Fueron por ti, ¿cierto? Veo que nada escapa a tus ojos. Cierto, me visitaron. Solo para saber cómo estaba. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Estás seguro? ¿No irás tras Hazard tú solo llevando a Limele contigo? Tía, ya me metí en muchos problemas. No haré eso. Menos como si vi. Bueno, está bien. Me voy a ir a casa. Pasa si quieres. Muy bien. Me pasaré. Necesito relajarme. Bien, hasta luego. Es aquí. Es aquí. ¿Estás seguro? Lo escucho. Calla y la mur. Número. Siete. Gerente, se lo agradezco. Muchas gracias por su ayuda. Oh, Dios mío. Sabía que era un genio. Soy un genio total. ¿Cómo yo encontré al hijo de Hazard? Finalmente logró hacer algo bien, señor Melín. Muchachos, ya me voy a casa. Llámeme si hay alguna noticia. Señor Ayla. Jan, ocho años de edad. Hijo de Hazard. Llamé a Educación Nacional porque estaba matriculado. Ahora tenemos una dirección en Bacos. Muy bien, Meli. Qué buen trabajo. Ve a comprobar la dirección. Eso haré. Señora, déjeme ir también. Por favor, he encontrado la dirección. Además, pronto oscurecerá. ¿Quién me va a reconocer ahí? De acuerdo, acompáñelo. Sí. Yo me voy a quedar. Señora, nada cambiará si se queda. Está muy cansada. No espere en vano. La vamos a llamar. Bueno, está bien. Avísenme. Es solo una dirección. ¿Por qué estás tan emocionado? Como si no estuvieras emocionado. Pensé que no leías los informes. También pensé que no leías nada. Amigo, por un momento pensé que no sabías leer. No leí ningún informe. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Pero tú entraste al sistema varias veces. Pero entonces, ¿quién entró? Ah, el jefe Onur. Entró con tu contraseña para poder entrar en el sistema. Él buscará a Hazar. ¿Le digo a la señora? Tranquilo, compañero. ¿Estamos del lado de la señora Alia o del jefe Onur? Ya no tengo idea. Entonces, seamos discretos. No vimos, no oímos. Es confidencial. Exacto. Hicieron las maletas y se fueron anoche. Sin decirle nada a nadie. Los muebles electrodomésticos, todo está ahí. Supongo que están huyendo de algo. No entendemos. Veo que alguien rompió la puerta. Ah, es otra historia. Un hombre vino primero que ustedes y la rompió. Los vecinos me lo dijeron, pero no llegué a tiempo. Es un desconocido. ¿Tal vez es un ajuste de cuentas? Él no se llevó nada. Era muy alto y muy atractivo también. Como sea, muchas gracias. Nos encargaremos ahora. Vamos a regresar. Nos ha dado información muy detallada de esto. Está bien. Estaré esperando en mi oficina. Gracias. Gracias, señor. Alto, atractivo. Parece un actor de novelas. El jefe Onur vino primero. No lo entiendo. ¿Cómo es que él lo descubrió primero que nosotros? Eso es una buena pregunta, pero no podemos decirle nada a la señora Ayla. Creo que nuevamente nosotros no pudimos escuchar nada y eso es confidencial. Vamos, no hables. Vamos, anda. Vamos, 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 vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? No te estoy sonriendo. Yo me acabo de acordar de un chiste. Quiero oírlo. Es gracioso para mí. Es personal. ¿Alguna noticia sobre el chico? El chico estuvo hablando toda la noche. Tenía un serio problema de salud relacionado con su corazón. Él tiene una cirugía para hoy. La señora Ayla está en eso. No hay registro de ningún Yang Guler en los hospitales. Creo que lo registraron con un nombre falso. ¿Y qué vamos a hacer, señora Ayla? Vamos a esperar noticias de Ye. Probablemente vamos a cerrar este archivo y terminar la operación al día de hoy. Ya voy a comer. Hoy es nuestro último día. Usaré mi derecho a comer ahora. ¿Viene alguien? No. Yo no. No pude dormir en toda la noche. Si Yivan Coral no lo secuestró, ¿quién secuestró a Hazar? La pregunta importante es, ¿cómo vamos a atrapar a Hazar? Ye me dijo que iba a reunirse con alguien que tiene una conexión con Hazar, pero no dice nada. Echo mucho de menos a mi jefe. Este lugar es aburrido sin él. Yo también. Yo también. Oh, señora Ayla, ¿no es ese Yivan Coral? A ver. Pero él, ¿qué hace aquí? Yo voy a subir. Melek, toma el control de la cámara. Ali, tienes que llamar a Melee. No puede ser visto por Yivan. Está bien. Dejó su teléfono aquí. ¿Qué ibas a hacer con su teléfono? No lo sé. Lo olvidé. De acuerdo. Tómalo si quieres. Vamos. Encuentra a Melee. Buenos días. Estoy buscando al señor Onur. Él no se encuentra ahora. Ah. Señor Yivan. Pero qué sorpresa. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Puedes retirarte. Bueno, la situación no es muy agradable, pero sí estoy de acuerdo con usted sobre la sorpresa. Francamente, esta separación también lo fue. ¿Separación? Vine para hablar con Onur. Tengo un par de palabras para él. Trato de llamarlo, pero no puedo. Su teléfono está apagado o él me bloqueó. No, cariño. Él nunca haría algo así. Está fuera de la ciudad. De vez en cuando se da un descanso para relajarse. Sí, sí. Es obvio que tiene un problema en la cabeza. Eso es lo que vine a resolver. Usted es muy dulce. Lo dije en el sentido de que de vez en cuando se va. Él apaga su teléfono. Es por eso que no puede contactarlo. ¿Y cómo está Gilal? ¿Cómo puede estar? No muy bien. Está en estado de shock. Estas cosas siempre pasan entre los jóvenes. Se olvidan en un día o dos. Señora, aunque Gilal olvide todo esto, yo no voy a olvidar ni una gota de las lágrimas que cayeron de sus ojos. Tiene mucha razón. Sentémonos y tomemos una taza de té. Hablemos un poco. No, muchas gracias. Como dije, en realidad vine a hablar con Honor. No tengo mucho tiempo. Sin embargo, creo que tengo la boca un poco seca por el enfado. ¿Yo puedo pedir un vaso de agua? De acuerdo. Ya voy, ya voy. ¿En dónde estás, gordito? ¿Pero en dónde estás? Meli, ¿dónde estás? Aquí tiene. Muchas gracias, señora. Lo siento mucho. Parece que he sido un poco grosero con usted también. No, está bien. Me sentí muy bien. Tú. Eres el ladrón de la subasta. Ven. Vuelve aquí. Señor Gibán. Oye. Ven aquí. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Oye! ¡Ladrón! ¡Regresa! ¡Ladrón! Ven aquí. ¡Para! ¡Oye! ¿Qué rayos? Meli, 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 ven aquí. ¡Corre! ¡Rápido, vamos a mezclarlos. Date prisa. Sí, bebimos demasiado. A esta hora. ¡Oh! Me pesa mucho. Te quito las bebidas. ¡Bien! 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 ¡Bien!